Antonio Soto Sánchez, secretario de desarrollo económico en el estado adelantó que habrá una recesión económica, que el dos mil dieciséis en materia económica debido a situaciones externas al estado de Michoacán será un año extremadamente complicado en el terreno económico, recesión, o sea, uy, pues qué le puedo decir, no es una buena noticia, la verdad no es una buena noticia, pero asegura Antonio Soto Sánchez, titular de SEDECO, que Michoacán soportará la emergencia económica que vivirá el mundo en el año dos mil dieciséis, primero explica el contexto y después asevera que Michoacán soportará esta contingencia, es Antonio Soto. En el tema de si está preparado Michoacán para la recesión, es una pregunta bastante oportuna en un momento muy difícil de la situación económica que vive México, como ustedes saben, no me quiero extender mucho, pero el precio del dólar está muy alto, 18.50, el precio del barril internacional de la mezcla mexicana alrededor de 22 dólares y afortunadamente se han incrementado los impuestos tributarios con la reforma fiscal que ha permitido un poco paliar el problema económico del país. Sin embargo, habrá presión inflacionaria en el año dos mil dieciséis por las importaciones en dólares tan caras. En el caso del estado de Michoacán, solamente lo dejo muy rápidamente porque además el gobernador del estado lo ha dicho, la aprobación de un presupuesto que no haya sido recesivo de alrededor de 60 mil millones de pesos, a diferencia de otras entidades del país, le da una perspectiva comparativa mejor que la que pudieran tener otras entidades, aún y a pesar de las serias dificultades económicas, financieras y financieras que tiene Michoacán. Sin embargo, con las medidas y las acciones que se están implementando para bajar los costos de operación, los gastos del gobierno del estado y conseguir que el gasto corriente se reduzca de manera importante en el estado, es lo que nos puede ayudar para que Michoacán, su gobierno, todas las dependencias, la administración pública centralizada, como descentralizada, puede enfrentar una situación económica adversa.